Vamos a hablar ahora con Carlos Villegas, presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito Aviactrán. Bienvenido. Gracias, Nicolás, a su servicio. Acabo de escucharle hablar a Gabriel. Es la verdad de lo que pasa con los seguros en nuestro país. Lo que queremos hoy en día es que la empresa Cruz del Sur active la otra póliza, porque los 21.000 soles que es de la póliza del Sur se va a terminar. La ministra, ayer un show trayendo a los pacientes de Arequipa, Lima, llevándolos a los hospitales nacionales, en los que realmente nosotros estamos en una lucha tremenda hace mucho tiempo, y usted lo sabe, de que en Minsa hay tarifarios y tarifarios. En Minsa hay tarifario... Minsa, tarifario SOAT, tarifario CIS. ¿Qué cosa es ese tarifario SOAT? Eso lo crearon con un tarifario altísimo, donde los hospitales nacionales lucran también con el SOAT de los pacientes. Por eso también que se acaban los hospitales. Es decir, tú te atiendes con el SOAT y es otro precio. Si tú te hospitalizas en un hospital, normalmente como un ciudadano común y cualquiera, 14 soles diarios en un hospital por hospitalización. Si tú te atiendes con el SOAT, 110 a 120 soles diarios. Eso es lo que tiene este tarifario SOAT. Bueno, por eso se acaba el SOAT, ¿no? Estoy luchando hace muchos años en el Congreso de la República, y la jefa en ese entonces de seguros, de Minsa, dijo, bueno, pues, el Estado no va a subvencionar a los accidentados de tránsito. Y yo le dije, el Estado tiene que subvencionar a los accidentados de tránsito porque el Estado es responsable de las miles y miles de muertes que hay en nuestro país. Porque no hay una problemática de Estado para que solucionemos el problema de los accidentes. Nicolás, este año vamos a cerrar con 4.200 muertos. Vamos a cerrar con 50.000 heridos. Vamos a cerrar con 110.000 accidentes de tránsito. Está aumentando cada día más los accidentados. Ahora, la pregunta que yo me hago es, es decir, se han tomado montones de iniciativas, me acuerdo de ese show que hizo Alan García, te acuerdas ahí en Pucuzana, ¿no? Tolerancia cero. A estas alturas parece una broma de muy mal gusto, ¿no es cierto? Porque, o sea, ¿qué se está haciendo realmente para cambiar este estado de cosas? Es que no puede ser posible que el Estado, dice, lanza una campaña de miles y miles de soles que es de un solo día. Nosotros tenemos 13 años en esto, hemos logrado reducir con la Policía Nacional la causa de Estado etílico al cuarto lugar. Pero hoy en día ya no hay ese tipo de campañas. Y nuevamente el Estado etílico está volviendo al segundo lugar. Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando acá? El accidente que ha sucedido hoy en día, aparte de lo que pudo haber sido el exceso de velocidad, ha sido somnolencia. Porque esa repercusión, y no lo digo yo, lo dicen los especialistas de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito, porque el carro al despistarse a la izquierda y ponerse a la derecha y llevarse a todos esos combis, se ha quedado dormido, ha pestañado, ese es una pestañada. Ese conductor no la prueba. Pero es increíble, porque yo hablaba justamente de eso, por circunstancias absolutamente fortuitas, yo me enteré que hay un sistema que se usa en la minería y que se está usando, creo que algún, no sé si es Santiago de Surco, algún sistema de serenajo lo tiene, de los vehículos de serenajo, que es un sistema que se llama telemetría. ¿Qué cosa es lo que hace la telemetría? El primero que identifica al conductor, o sea, un conductor pone el dedo o pone su clave y a partir de ese momento empieza a registrarse que es él el que está conduciendo y su récord de conductor. Y lo que hace ese sistema es detectar a qué velocidades se está yendo, si tiene una conducción, digamos, errática, lo cual significa que está distraído, que se está quedando dormido, ¿no es cierto? Y en ese momento se activan señales para que, ¿me entiendes? Pero todo eso existe, o sea, es más, hay cámaras que se instalan dentro de los vehículos para registrar permanentemente el estado del conductor, pero eso te tiene que servir para impedir el accidente, no para saber qué es lo que nos está pasando ahora con el GPS, nos sirve para saber a qué velocidad iba y por qué mató tanta gente. A ver, le comento, en la época del superintendente de SUTRAN, del señor Lorenzo Rebo, se empezó a hacer un sistema de lo mismo, se quería implementar eso a todas las unidades de transporte, tanto de carga e interprovincial, se opusieron los transportistas tanto de carga e interprovincial, no quisieron. Y ahí está, ahí está botado en SUTRAN, en Arenales, ahí se estaba implementando el local con todo el sistema de telemetría. No lo quisieron hacer, ¿por qué? Pero si es por su propio beneficio, ¿no es cierto? O sea, el problema es que ahí, es decir, ahí detecta si, por ejemplo, un conductor ya superó la cantidad de horas que debía conducir en el mismo día, ¿no es cierto? O si está superando los límites de velocidad constantemente, o si tiene una... Una somnolencia. Una somnolencia, se registra inmediatamente. Se registra inmediatamente. Pero no querían que se coloque eso en los ónimos, no querían. Se opusieron. Yo soy testigo de eso porque el señor Lorenzo Rego, en su época, cuando era superintendente, me enseñó el sistema. Se estaba... Lo sacaron al señor Lorenzo Rego y se desactivó todo eso. Entonces, ¿por qué? Sucedió el accidente de Pasamayo, 52 muertos. Un show del Estado. Indecopio, citrán, todos salieron a la luz. ¿Después qué pasó? ¿Acaso han cobrado sus indemnizaciones los familiares de las víctimas? Acá tampoco. Acá sale el abogado de la empresa y dice, sí, que tenemos otra póliza. ¿Acaso ha dicho qué póliza es la que tienen? Esos pocos unidades impositivas tributarias que tenemos, las cinco unidades impositivas que tenemos ahorita, se van a terminar en algunos hospitales. Y vamos a necesitar más. Ahora, hace poco le acabo de escuchar a Gabriel, que habló sobre lo que hay que determinar cuando sucede un accidente de tránsito, hay que determinar el embargo precautelado fuera de proceso. Eso ya se terminó hace mucho tiempo. Hemos luchado en el Congreso de la República, siete años, para que se dé el decreto legislativo 1190. ¿Qué cosa es el decreto legislativo 1190? Secuestro conservativo. Sucedió estas muertes, estos 16 muertos, y los 40 heridos, el fiscal ahorita tiene que indicarle al juez, tiene que enviarle un documento al juez y decirle, señor, se embarga todas las propiedades de la empresa. ¿Quién es el tercer responsable? La empresa. ¿Para qué? Para que con eso se empiece a pagar todas las indemnizaciones y los gastos médicos en el futuro que necesiten estos pacientes. Para eso se hizo el decreto legislativo. Lamentablemente, Nicolás, acá en nuestro país, en el Congreso se hace ley, ley, es ley, pero nadie acata. Claro, que es un papel escrito que no sirve para nada. Exactamente. Que como ocurre en muchos casos, ¿no? Porque, o sea, cada vez que ocurre una tragedia, un incidente extremo, se proponen comisiones investigadoras y endurecer las leyes, cuando en realidad comisiones investigadoras ya tuvimos suficientes y las leyes están ahí. Exactamente. Lo que hay que hacer es cumplirlas. Acabo de escucharle al superintendente de salud, de su salud, escuchar decir, las combis que no tenían SOAT, que el fondo compensatorio del SOAT le va a cubrir. El fondo de compensatorio del SOAT que se ha creado única y exclusivamente cuando hay accidentes de tránsito, cuando el vehículo se da a la fuga. Para esto, lo que tiene que haber es, según la casación que se ganó, que ganó Indecopi a las compañías seguras, acá lo que tiene que hacer es la empresa MAFRE, que es el propietario de la póliza de Cruz del Sur, es accionar su póliza humanitariamente contra esos pasajeros que han estado estacionados, porque no han estado movilizándose esas unidades. Ahora, hay un asunto final que quería plantearte, Carlos, que es el tema este de las autopistas que se convierten en vías metropolitanas. Es decir, en una autopista un bus puede ir hasta 90 kilómetros por hora, pero ¿qué pasa cuando ese bus está atravesando un pueblo como Yauca, una ciudad, como ocurre en muchos casos? Ya. Los límites de velocidad evidentemente son otros, están en la Panamericana, pero que se convierte mientras atraviesa el pueblo en... Acá hay que decir una cosa real. Si bien es cierto, uno cuando saca una licencia de conducir sabe que por una zona determinada debemos nosotros de correr a un cierto kilometraje. Pero acá en el Perú, las vías nacionales son un desorden. Si tú sales y te vienes de Pucuzana a Ancón, vas a ver que en toda la ruta hay señaléticas y señaléticas y señaléticas que son desproporcionales. Unas te indican, por ejemplo, ahora que han cambiado la zona de la izquierda, que es única exclusivamente para camiones, antes era 100 kilómetros por hora eso, el del medio era 90 y el otro era 80, ahora no hay nada. No hay nada. Entonces, uno, ¿a cuánto va a correr? Pero sin embargo, las fotopapeletas están encima de los puentes y te colocan, dice, 80, porque son urbanos. O de repente dice 60. De repente dice 60. O de repente dice 40. Entonces, por ejemplo, en el punto del peaje de Javier Prado hasta Puente Nuevo, es alta velocidad. Pero sin embargo, te ponen 80, pero por ahí escondidito y de arriba ya te colocaron la fotopapeleta. A mí me colocaron fotopapeleta. Entonces, pero si yo he hecho la investigación de Pucuzana a Ancón, es desproporcional. Entonces, yo indicaría una cosa, estamos viviendo un desorden en tanto señaléticas o seguridad vial en el Perú, si lo estamos viviendo, como lo que pasó en el Callao. En el Callao subió hacia el puente de Benavís y había entre los arbustos 30 kilómetros, pero antes había 80. Entonces, acá lo que yo pienso es que se busca el lucro para mover caja de las instituciones porque acá se están creando cajas y cajas y cajas, pero sin embargo en las víctimas. Bueno, muchas gracias a Carlos Villegas, presidente de la Asociación de Víctimas de Acidente de Tránsito, por estar con nosotros y muchas gracias por lo que están haciendo, Luzi. Gracias. Muy bien, muy bien. Estamos en la línea